Hola, con el inicio del estudio de las curvas, vamos redondeando todo el conocimiento necesario para la comprensión de la naturaleza del color en los dispositivos digitales y nos introduce en las consecuencias del uso o no de estas aplicaciones, técnicas, herramientas en la corrección de nuestras imágenes Así empezamos a vislumbrar el por qué cada día las imágenes de los smartphones mejoran porque usan todas estas técnicas en sus algoritmos Empecemos el conocimiento de las curvas del color con una imagen coloridamente controlada Tenemos entonces nuestra imagen, vemos aquí al lado derecho una ventana que dice histograma y nos muestra una curva, la curva de los píxeles Aquí tenemos la herramienta ampliar, la lupita En la parte superior tenemos tres opciones Una sería el rellenar la pantalla Otra es el ajuste de la pantalla Y otra es el 100% 100% ¿Qué significa? Tres maneras de trabajar la lupita 100% significa que todos los píxeles de la imagen están visibles Veríamos una imagen ampliada al 100% normalmente Si seguimos ampliando, empezamos ya a lo que se dice pixelado Algunos lo llaman pixelado, algunos lo llaman pixelado Esta parte que ustedes ven aquí, por ejemplo, del logo de Kodak Está como desenfocada, movida, etc. Eso realmente está pixelado Si seguimos ampliando, vemos los píxeles Y tomamos una muestra del rojo Entonces nos da un rojo Que sería de 249 En red, 70 en green Y 29 en blue Muy bien Pero si volvemos a tomar otra Nos da una medida distinta Y si tomamos otro píxel cercano, también ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que Aunque esto viene de una imprenta Y es un color plano Que debería tener el mismo valor La fotografía lo toma Con sus distintas sombras Matices ¿Por qué? Porque el material puede estar doblado Ligeramente doblado Curvo Y esto toma la luminosidad De distintas maneras Entonces No todos los píxeles Tendrían el mismo valor Como debería de ser Esto es Por supuesto Lo hemos mencionado Es lo que hace Que las imágenes Fotográficas Sean muy pesadas Esto es lo que le da el realismo A una imagen Lo mismo sucede En este caso Con los amarillos O con los negros A pesar de que los negros Se ven muy parejos Todos Todos tienen un valor Claro Muy parecido Ahora vamos A Imagen Ajustes Niveles Y en esta herramienta Nos muestra Una ventana Con el histograma Muy similar Al que hemos visto Este histograma Nos muestra La disposición De los píxeles Pero En una escala De 256 Grises Tonalidades De Grises De colores Que va desde el negro En este caso Hasta El blanco En este extremo Serían los píxeles blancos Que serían Estos ¿No? Estas partes Blancas de la imagen Estas partes Muchas de ellas También Y En esta En este sector Estarían Los Píxeles negros ¿Verdad? Que están A todo lo largo De la imagen También Y entre Estos píxeles blancos Y estos píxeles negros Por supuesto Están Los medios tonos ¿Verdad? Que son las sombras Los colores La curva Yo puedo decirle Que a los negros Les falta Llegar al extremo Y para eso es Este botón De esta herramienta Entonces Vamos a Previsualizar Como estaba antes Como lo hemos puesto Ahora En esta En esta En este pequeño ajuste Que hemos hecho Le hemos dicho A la imagen Fíjese Aquí En la curva De histograma Le hemos dicho Que los negros Les faltaba Digamos Un poquito más Para su extremo Y la curva Ha corrido Un poco Hacia el lado izquierdo Mostrándonos Que llegan Los píxeles Ya Hasta el punto negro Muy bien Esto Ha movido Obviamente Los puntos Medios Los cuales Nosotros Podemos Hacerle un ajuste Y vemos Que podríamos Dejarlo Un poquito Menos Menos Saturado Para que la imagen Sea Más natural Entonces Vemos Antes de los ajustes Y ahora En los ajustes Antes de los ajustes Y ahora Vemos Que se han Se han Intensificado Los negros Pero La La parte De Los píxeles Intermedios Los medios tonos Que son Los colores Permanecen Muy bien Saturados Y muy bien Definidos Aquí hay una serie De ajustes Preestablecidos Entonces Podríamos Por defecto Volver a donde Estábamos O Podríamos Decirle Que lo queremos Más oscuro Fíjese Que Aquí La curva Se ha movido Más Más Decididamente Hacia los negros Y Vemos Que Esta Rayita Significa Que Ha sido Intervenido Esta Imagen Ha sido Intervenida Muy bien Aquí Lo vemos Por el Punterito Del lado De los píxeles Negros Que Ha tomado Una posición Decididamente Más Hacia Hacia Los píxeles Negros Muy bien Pero Podríamos También Decirle Más Claro Que La imagen Se Tornaría Más Clara Alejándose Por supuesto De Alejándose El Extremo A donde Estaban Normalmente Los píxeles Negros Pero Aquí Vemos Que El puntero A Se Se Intensificado En Los Blancos Y La Imagen Que Estaba Aquí Pues Se Ha Trasladado Hacia Los píxeles Blancos Muy bien Otra Manera De Entender Esto Es Por Ejemplo Si Yo Selecciono Una Parte Negra De La Imagen Y Recorto La Imagen Y Digo Que De Esta Imagen Yo Solo Deseo Esta Parte Ven Ahora La Curva La Curva Solo Muestra Píxeles Negros ¿Por Que? Porque La Imagen Solo Está Compuesta De Píxeles Negros Con Sus Variaciones Pero Eso Es Lo Único Que Muestra Esa Curva Entenderán Que Si El Recorto En Imagen Solamente En Los Píxeles Blancos La Curva Cambiaría Notablemente Y Los Píxeles Solamente Están Dispuestos Del Lado Blanco Ustedes Pueden Apreciar Aquí Si Hiciéramos Por El Contrario Un Recorte De Los Píxeles Grises Veríamos Que Nuestra Curva Toma El Centro Es Donde Están Los Medios Tonos Los Grises Los Colores En El Próximo Tutorial Seguiremos Tocando Información Valiosa De Las Curvas En La Edición Del Color Digital Nos Vemos En El Sexto Tutorial A La Vez Que Les Agradezco Nuevamente La Difusión De Esta Serie De Tutoriales En Las Redes Sociales Nos Vemos